Amor Yo sé que quieres llevarte mi ilusión Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma Pero hay amor, si te llevas mi alma Llévate de mí también el dolor Llevo en ti todo mi desconsuelo Y también mi canción de sufrir Ay amor, si me dejas la vida Déjame también el alma sentir Si solo queda en mí dolor y vida Ay amor, no me dejes vivir Lleva en ti todo mi desconsuelo Y también mi canción de sufrir Ay amor, si me dejas la vida Déjame también el alma sentir Si solo queda en mí dolor y vida Ay amor, no me dejes vivir No me dejes vivir Ay amor, no me dejes vivir Gracias por ver el video.